¡Hola amigos! ¿Cómo están? Aquí estoy con Scorpion. ¡Hola mini Scorpion! ¿Cómo están? Hoy día estamos yendo del canal de él y hoy día es la segunda parte donde a mí, pues amigos me van a ver hacer todos esos retos así que, adelante Camilo, cuando quieras ¡Ya! ¡Hola! ¡Hola Ferma amigos! ¿Cómo están? Yo soy Fernanda y les voy a dar estos retos ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Pafis! ¡Bueno! ¡Van a chupar un globo! Trata de metértelo todo eso sí. Chicos que sepan que mi boca es chica y no puedo meternos a este globo, así que ¡Mátatelo! ¡Ya! ¡Reto superado! ¡Ahora! ¡Lamer! ¡Allá arriba! ¡Esa mallita de bien! No sé si la ven, pero miren ¡Eso mismo dije yo! Camilo ¡Oh! ¡Tenlo, tenlo! ¡Tenlo! Yo te voy a ir ¿Bien, Pase amigos? Vamos a ver lo más posible para que se vea que yo la lamo ¡A ver! ¡Demá! ¡A ver! ¡No, por ahí! ¡Un momento, Pase amigos! ¡Ya! ¡Ahora! ¡No, chicos! ¡Va a lamer la malla, amiguitos! ¡Ya, déjate! ¡Sama, deja que la haga! ¡Ay, no! ¡No, chicos! ¡Lo hice! ¿Me vieron, verdad? ¡Sí! Ok, lo voy a hacer otra vez ¡Ah, no! ¡Así nomás! ¡Ya! Ahora, morder un pedazo ¿Veis? ¿Aquí uno? ¡Ay, qué asco! ¡Sacar un pedazo también! ¡Uno, dos, tres! ¡Reto superado! ¡Vamos a hacer que se coma un pétalo de flor! ¡Dos pétalos! ¡Dos pétalos! ¡Anda, buscar dos pétalos! ¡Espérenos, chicos! ¡Pase amigos! ¡Miniscorpión! ¡Perni amigos! ¡Tengo el pétalo! ¡Cuando quieran! ¡Ya! ¡Cómetelo igual, como a nosotros! ¡Es salado! ¡Es rico! ¡Cómetelo! ¡Cómetelo! ¡Tragátelo! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Cómetelo! ¡No, el temático no! Yo solo lo hice a bola y me lo tragué. Listo. Creo que la parte... A ver, abre la boca. Levanta la lunga. Hacete así. En el otro lado. Arriba. ¡Allá! ¡Ya, muy bien! ¡Se lo ha tragado! ¡Bien! Bueno, pues, amigos... ¡Espero que les haya! Mini Scorpion. Estamos en el canal de él. De Scorpion, obviamente. Sí. Espero que les haya gustado el video. Pues, amigos... Denle like. Denle like. Y suscríbanse a su canal. A los tres canales. ¡Los amamos! ¡Chao! ¡Chao!